El primero es un trigger que te permite verificar que los datos que ustedes ingresen están correctos y el segundo es un trigger para el editor. Entonces, para empezar, cuando ustedes pueden crear un nuevo trigger, lo que tienen que hacer, quizás de la misma manera, es crear un trigger, pero el tipo de dato que tienen que volver, ahora en vez de un recurso, como hacemos para cursores o cualquier otro tipo de dato, tenemos un tipo trigger. La función no debe tener parámetros, los parámetros se invitan de otra manera, utilizando la variable TGAX. Dentro de un trigger hay muchísimas variables que se crean automáticamente con las cuales ustedes pueden acceder a varios tipos de información. Dentro de estas variables está new, que en el caso de hacer un insert o un update, va a contener el récord de la fila nueva que están actualizando. O, obviamente, con la Spring TV, por ejemplo, les va a dar una nueva información que se va a eliminar. TGAX es el nombre del trigger que están ejecutando, si es que quisieran saber cuál es el nombre. TGAX es el tipo de acción que se está tomando, es decir, va a ser antes de algún evento, por ejemplo, antes de un insert, después de un insert o un update, o en vez de un insert. Entonces, cualquiera de esas tres son las opciones de las operaciones de los triggers que se definen. Y aparte de eso, también está, ¿qué tipo de operación se ejecutó? Este, vamos a darle un ejemplo. Y las new yorks son las que vamos a usar en ejemplos. Por lo menos, es tercera. Entonces, el TGAX es lo que te dice, si es que es un trigger que funciona a nivel de fila, o funciona a nivel de sentencia. Mientras que el update, el TGAX especifica cuál es la operación que se está ejecutando. Si es un insert, si es un update, un delete, o un truquete. Fíjense que aquí no aparece el CERN, por varias razones. Un trigger no funciona con CERN. No tiene sentido que funcione con CERN. Ahora, el red ID es el ID del objeto de la tabla que causó el trigger. Es decir, el esquema, casi como el esquema. No, soy oponente del esquema, solo el objeto. TGAX es el nombre de la tabla a la cual está afectando el trigger. TGAX es el esquema de la tabla en la que está afectando el trigger. TGAX es el número de argumentos que pueden tener en el trigger. Y TGA es el dos de argumentos con el tal. Entonces, obviamente vamos a usar algunas de estas variables notas. Por lo que en el día solo vamos a usar VIEW, OLD y TGAO, que es la operación que se ejecute. Ahora, una función trigger normalmente debe devolver muy, o un récord. Pero siempre tiene que tener la misma estructura que la tabla que estaba por este TEN. No puede ser otra. Si ustedes apuntan a la tabla del alrededor, no puede devolver una tabla inmueble. Tiene que ser la misma. Sea que sea modificada, o sea que simplemente se la vuelva común. Ahora, cuando ustedes utilizan triggers que tiene VIEW en la creación, que es decir, antes de, antes de un inserto, de un delete, estos tienen dos partes. Si es que lo que vuelve es un valor nudo, quiere decir que la operación con esa final que ya terminó, no se hizo ningún tipo de cambio. Si es que lo vuelve un valor diferente al muro, puede ser que sea new directamente, sin modificaciones, o lo pueden modificar. Entonces, cuando ponen new un punto, como es un récord, pueden modificar los campos de esa tabla y devolver eso cuando utilizan un before. Cuando es new before delete, es la única excepción. Cuando tienen un delete en general, la variedad de new siempre va a ser new. Por ende, la única que pueden usar ahí para obtener la información es old. Old para obtener la información antes de ser eliminada. En los twittles que son listado pasa algo similar. Pueden devolver nulo para notificar que no se realizó ningún tipo de cambio o pueden devolver un valor que no sea nulo para informar que sí, efectivamente, hicieron un cambio. Y finalmente, si ustedes utilizan un after, si es un insert o un update, deberían devolver new. Y si es un delete, deberían devolver old. Entonces, es bastante similar a los otros casos. Ahora, vamos a hacer dos triples. El primero es el trigger de validación y el otro de auditoría. El trigger de validación, lo que hacemos es crear la función que devuelve un trigger sin parámetros, para empezar. Segundo, lo que verificamos aquí en esta evaluación, lo que hacemos es, por cada campo de la tabla, verificar si hay alguna condición que debe cumplir antes de poder hacerse el insert. Por ejemplo, en este caso, lo que quiere es ingresar un empleado, pero verifica si el nombre del empleado no es nulo, si es que el salario es mayor que cero, si es que el salario no es nulo, si es que la fecha, por ejemplo, es similar. Y una vez que haya hecho todo eso, devuelve el valor. En este cambio, le está modificando. El last text y el last user está siendo modificado, pero igual, de todas formas, está volviendo la nueva fila. La parte importante de la creación del trigger no es la función, es la función obviamente. Pero donde dicen a qué tabla afectan, cuál es el procedimiento de ejecutar, son estas dos últimas líneas. Aquí les especifica el nombre del trigger, cuándo va a ejecutarse, si es before, si es after, instead. Las acciones en las que se va a ejecutar, insert, update o link, cualquiera de esas, y en qué tabla, como el nombre. ¿Ya? Una vez hecho eso, especifican si es que se va a hacer por cada fila o por cada statement. Entonces aquí dicen por cada fila, ejecutar qué procedimiento? La función. La función que está ahí. Entonces automáticamente, cuando hagan este tipo de cosas, ya vamos a ver en un ejemplo. Ahora, un trigger de auditoría es un poquito más complicado, pero, mejor dicho, más laborioso que complicado. Lo que primero hay que hacer es crear una tabla de auditoría. Una tabla de auditoría normalmente es una tabla aislada, una isla en la cual ustedes ponen información que se va llenando mediante este trigger. Entonces en este caso, la tabla de auditoría es esta, el update. Y una vez creada la tabla de auditoría, lo que va a hacer nuestro trigger es verificar qué operación están ejecutando con el TGO, que es nuestra variable de verificar. Y, una vez hecho esto, hacemos un insert a la tabla de auditoría especificando qué? La operación, la fecha en la que se ejecutó, qué usuario ejecutó, y los campos de esa, de qué se modificaron. En el caso de ese delete, un update, un insert. Fíjense que realmente el insert no cambia mucho entre cada una de las operaciones, pero obviamente tenemos que verificar qué operación es. Y, como estaban las diapositivas, si es que es delete, devolvemos root, si es que es update o insert, devolvemos root. Si no es ningún más de esos, devolvemos root. Ahora, fíjense las dos líneas para crear. Especificamos que es un update, las tres operaciones, en la tabla de empleado, y la misma va a ejecutarse por cada acto. Entonces, vamos a hacer ahora una tabla de vendedor, voy a crear yo los dos, y lo que ustedes tienen que hacer es para la tabla de casa y de comercial tienen que crear uno de auditoría, que es uno de auditoría y uno de auditoría. Entonces, por favor.